¿Cuál podría ser el peor castigo para un superhéroe? ¿Enfrentarse al retiro y tener que tratar de tener una vida normal? ¿O simple y sencillamente vivir esta vida normal que debería ser su recompensa y estar plagado por los recuerdos de una gloria pasada que no volverá? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y vamos a hablar de este espectacular cómic, en realidad es un cómic crossover Me encantan los crossovers desde lo más genial como Batman Spawn o hasta lo más absurdo como Archie y Punisher Me encantan las ideas que pueden surgir cuando dos propiedades que no tienen mucho en común se encuentran y pueden descubrir mucho sobre la otra Una lección que trataron de emular en el encuentro de los tres Spider-Man en Spider-Man No Way Home Hoy vamos a hablar, no de Marvel, pero vamos a hablar de este cómic que realmente es un crossover entre DC Comics y Dark Horse La Liga de la Justicia sabemos quiénes son, no hay más nada que decir Superman, Batman, Mujer Maravilla, a veces Flash, a veces Linterna Verde, a veces Cyborg Todos tratando de defender el mundo de amenazas como Starro o Darkseid Pero por el otro lado tenemos el grupo conocido como The Black Hammer Black Hammer realmente es el nombre de este cómic creado por Jeff Lemire La mente detrás del cómic que inspiró la serie producida por Robert Downey Jr. Sweet Toon En esta serie nos presenta un grupo de superhéroes que durante sus días de gloria La era dorada en la que estaban viviendo de repente fue interrumpida Y son forzados a vivir como prisioneros en una tranquila granja Muchos de ellos se están acostumbrando a la vida pacífica y común y corriente Mientras otros debido a sus condiciones extranormales están desesperados por salir ¿Qué pasa cuando estos personajes logran salir de esta presión psicológica y física? Y personajes que hemos conocido, personajes que son definidos por su entorno y sus aventuras superhéroicas Como la Liga y la Justicia terminan atrapados en esta granja Jeff Lemire hace una increíble exploración psicológica de esta premisa Mientras que al mismo tiempo su cómic Black Hammer Que de por sí es una exploración de lo que son las temáticas que siempre se tocan en historias de superhéroes Y los traumas que pueden tener estas personas al tener estas vidas demasiado extraordinarias No necesita saber quién es la Liga y la Justicia Pero tampoco necesita saber quiénes son los Black Hammer Sé que estoy haciendo el error que cometió la película de Watchmen De ponerle el nombre de la serie al grupo de superhéroes cuando en realidad no tienen ese nombre Pero es para hacer un desarrollo más fácil del video No necesitas haber leído un cómic de Black Hammer para entender lo que ocurre Todo está allí explicado y no está explicado de manera que eres un niño cruzando la calle No, todo está hecho de manera sutil y orgánica dentro de la trama Si eres un fanático de cómics de DC desde hace años En especial de Superman y si has visto los videos de este canal desde hace tiempo Te encantará saber quién es el villano Jeff Lemire juega con la juxtaposición de ambos universos La Liga y la Justicia es de un mundo de superhéroes Un mundo que está acostumbrado a ver cosas raras todo el tiempo Pero estar en contacto con el mundo de Black Hammer Un mundo que de por sí es extraño Rayando en la dimensión desconocida y como la Liga y la Justicia Miembros como Linterna Verde o Flash Ellos son los que todavía viendo lo que hay en el mundo de Black Hammer Son los que todavía se quedan ¡Wow! Esto es raro incluso para mí Personajes de Black Hammer lidiando con lo que es el universo de DC Comics Todavía quedan pensando ¡Wow! Esto es demasiado raro, ridículo No puedo creer que la gente viva en este universo La presentación y el comportamiento de los personajes Están interesantes momentos y escenas clásicas Este es un cómic que al ser un crossover Te invita a leer cómics de la Liga y la Justicia Y te invita a leer cómics de la Liga Muchas gracias por acompañarnos en este video de la Ruta del Geek Nos vemos la próxima Dale y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!